Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy estamos en Vandal, un gameplay comentado del esperadísimo God of War, la nueva aventura de acción protagonizada por Kratos, que regresa este 20 de abril cargado de novedades. Un sistema de combate completamente renovado, una nueva ambientación ahora en la mitología nórdica y también un enfoque narrativo diferente en el que nos van a contar esta peculiar relación que va a tener Kratos con su hijo Atreus. Por fin hemos podido jugarlo desde que se presentara en el E3 de 2016, la prensa no había podido probarlo y hemos jugado aproximadamente las tres primeras horas de la aventura, lo que nos ha servido para comprobar de primera mano cómo se siente este nuevo sistema de combate, qué tal se ve gráficamente y cómo es la narrativa y su propuesta que cambia muchísimo más cosas dentro de una saga muy querida por millones de jugadores. El principal motivo que hace que este God of War se sienta tan diferente a las anteriores entregas es la nueva oposición de la cámara, como estáis viendo muy pegada a la espalda de Kratos. Se ha apostado por un sistema de combate ahora diferente, un poquito más pausado y estratégico, ya no es tanto un hack and slash frenético como las anteriores entregas, y para que entendáis rápidamente lo que ofrece, y lo vais a ver en la disposición de los botones, es como un Dark Souls pero subido de revoluciones. Con R1 atacamos, con R2 realizamos ataque fuerte, podemos cargar los ataques, con L1 sacamos el escudo para parar golpes o incluso para realizar parries o contraataques, y como estáis viendo, el hacha es importantísima, porque podemos lanzarla, cual martillo de Thor. Con L2 apuntamos, con el botón de ataque la lanzamos, y luego tenemos que recogerla con el botón triángulo, el hacha no regresa a las manos de Kratos automáticamente. Con el botón X y si pulsamos en una dirección, podemos realizar movimientos evasivos, como pequeños saltos que nos sirven para esquivar, aunque luego también podemos correr, rodar por el suelo, como tenemos toda una serie de movimientos bastante completos. Aquí estáis viendo que también podemos utilizar los puños, el hacha está imbuida por el poder del hielo, con lo que podemos congelar a los enemigos, y también cuando la hemos lanzado y está clavada en algún sitio, pues podemos seguir atacando con los puños de Kratos, algo que también tiene su ventaja como explicaré más adelante. Lo que no podéis ver en el vídeo es lo que se siente al combatir, el control es muy ágil y rápido, se controla de manera excelente, y bueno, las sensaciones son muy gratas desde el primer minuto, aquí estáis viendo el que es el primer combate del juego, que sirve a modo de tutorial, ahí estaba Treus mirando, que luego cobra un papel bastante protagonista en los combates, no es un mero espectador, sino que participa de diferentes maneras. Aquí podéis ver uno de esos movimientos evasivos que os comentaba, pulsando en una dirección y con el botón X, y bueno, podemos realizar todo tipo de combos, combinando los dos tipos de ataques, lanzando el hacha, golpeando con los puños, el combate va poco a poco demostrando todas sus armas y sus posibilidades, y es bastante más complejo y profundo de lo que puede parecer en un principio. En las prácticamente tres horas que jugamos, no dejamos de aprender y asimilar nuevas mecánicas, nuevos procedimientos, y bueno, veremos hasta dónde llega este sistema de combate a lo largo de un juego, que han dicho que va a durar aproximadamente unas veinticinco o treinta y cinco horas, pero al menos lo que pudimos jugar, nos sorprendió bastante la enorme cantidad de posibilidades que tiene. Como decíamos antes, Atreus no es un simple espectador, también participa en los combates, con el botón L2, con el que lanzamos el hacha, también podemos apuntar a los enemigos y pulsando cuadrado, lanza flechas, y abajo, en la esquina inferior derecha, estáis viendo el contador de flechas de Atreus, que cuando las gasta tenemos que esperar a que se regeneren, ahora mismo tendríamos tres flechas disponibles, y bueno, pues esto sirve, por ejemplo, en este jefe, para apuntar ahí en el brazo, que vemos una marca naranja, que es uno de sus puntos débiles, aunque luego el personaje de Atreus, en el transcurso de la aventura, va ganando habilidades y nuevas acciones, es como que va aprendiendo a luchar, y también le veremos agarrarse a la espalda a los enemigos, dejándonos a nuestra merced, y realizando bastantes acciones muy útiles en el combate, no es solamente un acompañante de Kratos, sino que tiene su protagonismo, y hay que saber utilizarlo. Este nuevo God of War tiene bastantes elementos de juego de rol, algo que me sorprendió, que es cierto que no debería, porque actualmente están en prácticamente todas las superproducciones, pero aquí bastante marcado, con los puntos de experiencia que vamos obteniendo derrotando enemigos, podemos mejorar tanto las habilidades de Kratos como de Atreus, pero también podemos mejorar las armas, equipándoles nuevas runas, comprar armaduras, y bueno, hay toda una serie de elementos clásicos de juego de rol, como veis en las estadísticas del personaje, tiene un nivel de experiencia, un nivel de salud, diferente fuerza, defensa, que va variando según avanzamos en el juego, y según nos vamos equipando diferentes armas y armaduras, recogiendo recursos en los escenarios, podemos comerciar con ellos, y craftear como aquí habéis visto, recogiendo objetos, lo que podemos utilizar pues eso, para mejorar las armas, para obtener nuevas armaduras, y bueno, toda una capa de profundidad, que seguro que será muy agradecida a lo largo del juego. El hacha es un arma muy interesante, porque no solo tenemos que pensar en ella cuando la lanzamos, en su camino de ida, sino también en el de vuelta, con el que podemos golpear a los rivales, y si os fijáis en los enemigos, encima de su cabeza, además de la barra de vida, que cuyo color nos indica la dificultad, hay otra barra debajo, que se va cargando según los golpeamos, y que cuando está llena, nos permite realizar una ejecución, como habéis visto. Esta barra de aturdimiento, por así decirlo, se llena mucho más rápido cuando les golpeamos con los puños, que con el hacha. Así que el juego nos invita a que no utilicemos el hacha todo el rato, sino que también golpeemos cuerpo a cuerpo con las propias manos de Kratos, para poder estunear a los enemigos, y realizarles estas ejecuciones con R3, que son muy espectaculares, donde se acerca la cámara, y vemos la habitual ira y fuerza bruta de Kratos, que ha caracterizado siempre a la saga. Como veis, Atreus cada vez tiene una participación más activa en los combates, ahí se ha subido en la espalda de un enemigo, puede realizar acciones combinadas con Kratos, aquí veis como podemos elevar a los enemigos al aire, lanzarles el hacha y clavarlos en un árbol, es un sistema de combate con muchas posibilidades, muy vistoso cuando aprendemos a dominarlo, y se pueden hacer acciones realmente espectaculares. Y luego, aparte, como decía, que es muy divertido, el control es excelente, se maneja muy bien, responde todo a la perfección y de manera muy ágil, y bueno, creo que han dado en el clavo con este nuevo sistema de combate, que en un principio disgustaba a muchos fans de la serie, ellos querían sus espadas del caos habituales, y este estilo hack and slash, con el que se hizo famosa la serie, pero creo que le ha sentado muy bien este cambio y cuando lo probéis, comprobaréis de primera mano, que es muy divertido y muy completo. Que la cámara esté tan pegada a la espalda de Kratos, provoca ciertos problemas, como habréis imaginado, y en el juego han buscado dos tipos de soluciones. Por un lado, una que nos gusta mucho, que es el propio Atreus, con su voz, te avisa de cuando te van a atacar por la espalda. Y luego también, con unas indicaciones que si os fijáis, aparecen en la espalda de Kratos, y que nos dicen la procedencia de un posible ataque, o incluso de un proyectil, si nos están disparando desde lejos. Ahí vemos esa flechita que nos dice que un enemigo viene por ese lado. Así que es la manera en la que han encontrado de solucionar el hecho de que la cámara esté tan tan pegada al personaje, y que nos deja un poco vencidos por los desafíos que tenemos en la espalda. Pero bueno, ya nos iremos habituando y a girar muy a menudo, a no estar centrados constantemente en una dirección, y luego, bueno, tenemos esas indicaciones, como habéis visto, que nos dicen por donde nos pueden atacar. En el árbol de habilidades de Kratos, desbloqueamos nuevas acciones y movimientos, así que el combate cada vez, poco a poco, va a ir siendo más complejo, y si os fijáis en la esquina inferior izquierda, la barrita verde es la de la salud, y la de abajo, esa naranja, es la barra del medidor de ira. Cuando está llena, si pulsamos L3 y R3 a la vez, podemos entrar en el modo furia, en el que tenemos nuevos ataques y somos mucho más poderosos durante unos segundos. El escudo también es importante, si lo sacamos en el momento justo, cuando nos va a atacar un enemigo, podemos realizar un parry, aunque hay que tener cuidado, porque si lo hacemos este movimiento demasiado tarde, los que nos quedamos vendidos somos nosotros. También hay ataques, como ese que habéis visto, que nos indican con una señal, que no podemos parar con el escudo. Así que hay que tener cuidado e intentar evitarlos, o poder hacer un parry que es mucho más exigente, y que si no hacemos en el momento exacto, pues deja Kratos vencido. También hay que cuidar un poco a veces de Atreus, ahí vemos como los enemigos pueden agarrarle, incluso pueden atacarle, y si le hacen el suficiente daño, puede quedar convalecente durante un buen rato. No llega a morir nunca, como pude comprobar, pero sí que puede quedar inhabilitado en el combate durante bastante tiempo. También estaréis viendo en el suelo unos objetos verdes con los que tenemos que recuperar la salud. Esta no se regenera automáticamente y tenemos que andar bastante pendientes de nuestro medidor y de saber administrar esos objetos que a veces dejan caer los enemigos, pero bueno, que no sabemos nunca cuando esto va a ocurrir, así que esto nos obliga a jugar bastante bien. Lo que pudimos comprobar al inicio del juego es que va a haber cuatro niveles de dificultad diferentes, uno muy fácil, uno medio fácil para todo tipo de público, uno desafiante para los jugadores más expertos y el modo God of War, que será el más difícil de todos y que no podremos cambiar en mitad de la partida. Y en lo que jugamos nos gustó bastante la variedad de enemigos, nos dejaron de aparecer nuevos desafíos, por ejemplo, esta bruja a la que no podemos golpear si no es con la ayuda de Atreus. Es invisible y necesitamos lanzar flechas para que aparezca en pantalla y podamos golpearla. Y bueno, pues como este enemigo hay muchos otros que hacen que tengamos que ir jugando de diferentes maneras para poder vencerle y que luego cuando se convieran entre ellos, pues se producen situaciones y combates muy interesantes. Y no todo es combatir el nuevo God of War, también tiene un marcado componente aventurero, con búsqueda de coleccionables y secretos, con resolución de pequeños puzzles, como aquí estáis viendo, en los que tiene mucho protagonismo el hecho de poder lanzar el hacha. Se utiliza de diversas maneras para interactuar con los escenarios, con todo lo que nos rodea. Y bueno, me gustó mucho toda esta parte aventurera de poder salirte del camino principal, de ir encontrando recursos, tesoros y todo tipo de coleccionables que dan un respiro entre combates tan intensos como ofrece este juego. Aunque el desarrollo de la historia es lineal, hay caminos y rutas opcionales que nos permiten un poco explorar y encontrar pues recursos y puntos de experiencia y todo esto para poder mejorar a Kratos de diferentes maneras. Aquí estáis viendo como estos pequeños puzzles que os comentaba, en los que se utiliza el hacha de diversas maneras para romper elementos del entorno y poder hacernos con, bueno, con distintos tipos de coleccionables. Al principio del juego, de hecho, me encontré con un sitio al que no podía entrar porque no tenía la habilidad o el objeto adecuado y esto me dejó claro que va a haber backtracking, vas a poder volver hacia atrás en algún momento del juego y explorar con total libertad el mapa, algo que también ha confirmado el director de este juego. Y bueno, esto es muy interesante para los que nos gustan las aventuras de acción, en los que también hay un componente de exploración y de puzles que hacen que todavía sea más variado y entretenido. Para que os hagáis una idea bastante más clara de lo que propone como estructura de juego, a mí me ha recordado mucho a los últimos Tomb Raider. Es un juego lineal en el que si quieres puedes ir a saco por la historia principal y vivir una intensa aventura, pero que también te permite explorar, encontrar secretos y conocer más detalles de la historia. Por ejemplo, tenemos aquí objetos como este que Atreus puede leer e interpretar y que nos dan más detalles de la interesante mitología nórdica, en la que se profundiza bastante en el juego. No hay plataformeo, ya que Kratos no puede saltar en esta entrega y hay un sistema de escalada que recuerda mucho al de juegos como Uncharted. Las imágenes que estáis viendo pertenecen a la versión de PS4 Pro, el juego luce estupendamente con unos escenarios repletos de detalles, con un genial modelado tanto de los protagonistas como de los enemigos y luego esa dirección de arte y lo bien que han recreado toda esta mitología nórdica. Pero tengo que admitir que me esperaba un poquito más visualmente, creo que está un peldaño por debajo de juegos como Horizon Zero Dawn o Uncharted 4, solamente un poquito por debajo y creo que no debería porque el juego se mueve en entornos mucho más cerrados y pasilleros, por así decirlo, que Horizon, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso va a ser uno de los juegos que mejor se ven sin duda de PS4 y luego comentar un detalle importantísimo, es eso que ya se había promocionado desde el principio, que todo el juego se desarrolla con un único plano secuencia. La cámara nunca abandona a los personajes, no hay fundidos a negro, no hay transiciones, no hay tiempos de carga y esto cuando lo juguéis vais a alucinar, es una auténtica virguería técnica el hecho de comprobar que la cámara nunca se separa de los personajes por más cosas que pasen y creo que aporta mucho, no solo como una virguería técnica que lo es, sino también como en el plano narrativo, creo que es muy interesante la cinematografía que aporta, por así decirlo, a esta nueva entrega. También comentar que aunque en este vídeo las voces de los personajes están en inglés, el juego llegará a España completamente doblado y muy bien doblado además, me gustó bastante la caracterización que han hecho de los personajes y luego, bueno, también la música es una pasada, los efectos de sonido y estamos sin duda ante una de esas grandes superproducciones de sonido que no fallan en ningún aspecto. Y bueno, eso es todo por hoy, el nuevo Code of War se pone a la venta el 20 de abril, ya solo quedan unas semanas, apenas un mes y es una entrega que renueva completamente la saga, seguramente esto gustará a muchos, a otros no tanto, pero en cualquier caso, dadle una oportunidad porque cuando lo probéis y comprobéis de primera mano como se siente el sistema de combate, como funciona la narrativa, como es la estructura del juego, creo que si sois amante de este tipo de aventura de acción, es prácticamente imposible que os decepcione y va a ser un juego muy espectacular, muy entretenido y que creo que va a ser uno de los juegos del año y que más va a dar que hablar en los próximos meses. Si tenéis cualquier duda sobre el nuevo Code of War podéis dejarla en los comentarios que yo responderé encantado y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.